Allá por los años 20s, existió un perro tan fiel a su amo que lo esperó por 10 años en una estación de tren, sin saber que su dueño ya había fallecido. Si bien su vida se popularizó con las películas Siempre a tu lado, Hachiko, en su versión estadounidense, y Hachiko Monogatari, en su versión japonesa, este fiel amigo realmente existió y su historia real es tanto o más conmovedora que las películas. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... La historia real de Hachiko, el perro más leal del mundo. La verdadera historia de Hachiko comienza en el año 1923, en una granja apartada de la ciudad, ubicada en Odate, Japón, donde nacería este singular cachorro de raza Akita Inú, cuyo nombre sería conocido en todo el mundo. La raza de perros de Akita es una de las más antiguas de Japón, considerada como símbolo de lealtad y fidelidad teniendo su origen en las montañas. Como principal propósito ser compañeros fieles de los cazadores Matagi, quienes vivían en la zona de Akita. Durante el siglo XIX, el Akita Inú era el perro guardián de la nobleza y de la casta guerrera en el país nipón. Por ser la octava cría en nacer de su camada, lo nombraron Hachiko, donde Hachi significa ocho y Ko significa leal. Poco tiempo después, en 1924, un profesor de la Universidad de Tokio llamado Ide Saburo Ueno, se vio en el deseo de encontrar un compañero leal para él y su familia. Así que empezó a buscar a un perro inteligente, autónomo y valiente, características que coincidían con los perros de raza Akita. Tardó bastante tiempo en encontrar un cachorro Akita, pues para la fecha escaseaban en la región. Se dice que quedaban solo 30 ejemplares puros de la especie en todo Japón. Hachiko ya desde cachorro tuvo que enfrentar grandes desafíos en su vida, ya que hizo un largo viaje de dos días en tren, desde el campo donde nació hasta Tokio, algo que casi le cuesta la vida. Sin embargo, una vez en Tokio, se recuperó pronto gracias a los cuidados de su amo. Hachiko y su dueño enseguida desarrollaron una unión muy especial. El vínculo de amistad entre ellos era muy fuerte. Nunca hubo una conexión tan fuerte entre especies. Humano y perro se querían de verdad. Todos los días, el profesor debía viajar en tren para llegar a la Universidad de Tokio y dar sus clases, algo que después de unos meses se hacía más difícil porque su nueva mascota no quería quedarse en casa. Un día, Hachiko siguió a su dueño hasta la estación de Shibuya. Como no podía llevarlo a su trabajo, el perro se quedó a las afueras del terminal hasta su regreso. Pronto, se convirtió en costumbre, haciendo testigos a las personas que trabajaban por el sector, quienes se encariñaron con el cachorro que tiernamente esperaba a su mejor amigo. Con el paso de las semanas, Idezaburo y Hachi se volvieron inseparables. Su amistad y lealtad mutua creció. Cada día caminaban un largo tramo uno junto al otro hacia la estación de tren Shibuya, en el centro de Tokio. El profesor tomaba el tren para su trabajo y regresaba en la tarde. El perro lo esperaba en la estación para caminar juntos a casa. Esto se repitió cada día durante dos años, hasta que el 21 de mayo de 1925, el profesor salió de su casa como cualquier otro día para ir a su trabajo, pero nunca más volvió. Se había desplomado en plena aula producto de un derrame cerebral que le quitó la vida a los 53 años. Aquel día Hachiko lo esperó como de costumbre en la estación, y al escuchar el sonido del tren, paró sus orejas y se llenó de felicidad al pensar que en pocos segundos vería a su amo. Pero pasaron los minutos y las horas, y nunca llegó. Desde ese día, Hachi esperaba cada tarde en la estación el regreso de su dueño. Pasados los días, la familia y sus cercanos fueron a buscarlo, pero este se resistía a dejar el lugar sin su amigo. Como la esposa del profesor no poseía los recursos adecuados para cuidar a Hachi, se lo dio a su antiguo jardinero, con quien disfrutaría del amor de una nueva familia. Pese a ello, y por sorpresa, el leal Hachi se escapó de su nuevo hogar y se fue a la estación del tren para esperar a su verdadero dueño. De hecho, Hachiko pasaba cada día largas horas tumbado en el suelo o deambulando en la puerta exterior de la estación, esperando al señor Ide Saburo. Al principio, Hachi no fue bien recibido y era visto como una molestia por los trabajadores y los usuarios de la estación. Pero al cabo del tiempo, se fue haciendo conocido entre los trabajadores y los viajeros de tren, quienes de vez en cuando lo acariciaban o le daban comida. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. En las fotografías de la época, su mirada se ve cansada de tanto esperar, pero aún conservaba la esperanza de reunirse con su amado dueño. El tiempo pasaba y Hachi no perdía la ilusión de ver a su amo salir por la puerta de la estación de tren. Se dice que durante ese periodo, Hachi tenía un semblante muy triste. Sin embargo, pese a que los días, meses y años pasaron, él decidía regresar cada mañana. Esperó y esperó a las afueras del terminal de trenes, soportando todas las estaciones del año, pero su dueño no regresaba. Así pasaron 10 largos años, asombrando a las autoridades y a la comunidad, hasta que la historia llegó a los oídos de un periodista, quien comenzó a publicar historias de Hachi en periódicos locales, las cuales lo convirtieron en una real inspiración de constancia y lealtad. Tanto que en 1934, se erigió una estatua en frente de la estación de trenes de Shibuya, con Hachi mismo como invitado principal para su inauguración. Lamentablemente, un año más tarde, el 8 de marzo de 1935, Hachiko falleció de vejez en la estación, esperando lealmente a que su amo llegara. Esta es la última fotografía real de Hachiko. Los japoneses reconocieron la extraordinaria fidelidad de este perro y lo honraron en su muerte. Todos se congregaron alrededor de su cuerpo para velarlo, mostrando el máximo respeto por el animal. La segunda mujer por la derecha es la viuda del profesor, quien también lamentaba la pérdida del fiel amigo de su esposo. Aunque se dice que el cuerpo de Hachi fue disecado y guardado en el Museo de Ciencias Naturales de Tokio, otras versiones aseguran que sus restos fueron enterrados al lado de su dueño en el cementerio Aoyame en Tokio, Japón. Este leal y entrañable compañero siempre tuvo una sola cosa en mente, reunirse con su amo. Reencuentro que seguramente sí se dio, pero en el cielo, donde se abrazaron y jugaron juntos hasta la eternidad. Con el paso de los años, la admiración por Hachiko y su leal espera ha ido creciendo en todo el mundo, tanto que ha impactado en la cultura popular, dedicándole no solo películas, sino también referencias dentro de series como en Digimon, donde en un capítulo podemos ver la estatua de Hachi, o en Futurama con el perro de Frye llamado Si Murdiera. Ahora en Japón se lo conoce como Chuken Hachiko, que significa el fiel Hachiko, cuya historia sigue emocionando y conmoviendo a muchos. Actualmente, a las afueras de la estación de Shibuya continúa estando la estatua de Hachi, la cual es visitada por miles de personas que recuerdan la increíble pero triste historia de Hachiko, el perro más leal del mundo. Hachiko